¡Hola! ¿Qué tal Nekos? Yo soy Nekodroid y hoy estamos en Fairy Tail 3D One. Y vamos a jugar en normal y vamos a echar unas cuantas partidas, este video va a ser un poquito corto, pero bueno, todo por demostrar el amor a Fairy Tail, Fairy Tail, Fairy Tail. Ok, carga, carga, carga. Ahí está. Me encanta el opening, y si solo es el primero. Oh! 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 ¡Oh, diamantísimos! ¡Muchos diamantes! ¡Denmelos! ¡No! ¡Ok! ¡Vamos para abajo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Uy! Seguramente a partir de aquí me quede callado. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Perros! No me hubieran tocado de todos modos. So win, so win, so win. And I win, I renta, no destare, Yurisori, asia de nada, Chica en la liga, feal, We go in, daar, Seombo a suete, Dimi what I love, So we're strong, so going, And I win, I renta, Ryoisori, yurisori, So we're strong, so dare, Tengjibя, radakara, So we're strong, so we're strong. ¡Oh, oh! Tendrudo, tämä, tendrudo, no sé y no sé y es hermoso el opening ok a ver cuánto llamo ay si no llevamos diez minutos ah no llevamos yo voy a hacer un cover del opening para que no me pongan copyright obviamente no lo voy a poner no yo quería happy un mundo mágico ya tengo el título del primer episodio vamos a echar otra pero vamos a echar otra ahí veo un fallo y es que un escudo y es que no se puede comer fuego porque no voy a pasar por el fuego qué susto y vamos a seguir echándole echándole son no hay eso me lo ayude happy happy no juro que te volveré a agarrar happy eso no lo puedo agarrar en serio ok veo que si les gusta mucho este vídeo si lo apoyan mucho voy a seguir subiendo esta cosa y es que la verdad está bastante entretenido súper entretenido y me van a ver cantando horriblemente no 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 ¡Suscríbete al canal! Estoy con el opening full, entonces pues no me lo sé todo, nada más me lo sé del primer episodio hasta el que dura ¡No! ¡Ah! ¡Coño! ¿Cómo fue eso? ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡El récord! ¡El récord! ¡El récord! ¡Piensa en el récord, Saúl! ¡El récord! ¡No! ¡Ah! Ok, yo creo que... Vamos a echar un poquito más... Oh, yeah! 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 Creo que me da para una última ¡Vamos! Tiene que ser cortita esta Vamos Este es el escudo, no es la ayuda de Happy ¡Yo quiero Happy! ¡Happy! ¡No te me va a pasar! ¡Ay, qué chorizo! ¡No te me vas a pasar, Happy! ¡No te me va a pasar! ¡Ay, qué hacio! ¡Ay, qué hacio! ¡Ay, qué hacio! ¡No te me va a pasar! ¡Vamos! ¡No te me va a pasar! y 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 no no vamos a ver, seguimos seguimos, seguimos por aquí, vamos, baja vamos por acá, al lado al otro lado, no, no, no por arriba, por arriba, al otro lado vamos, vamos, lo tienes lo tienes oscuro, no, fallé oh, quítate quítese por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, abajo abajo oh oh jolín, jolín, vamos por este lado, por este, vamos vamos, lo tienes, no jolín jolín ay, yo creo que aquí lo vamos a dejar, ya llevamos 10 minutos de grabación y no olviden lo de siempre compartir el vídeo, si les gustó y suscribirse para más contenido como este adiós ay, por cierto seguramente ya habré subido el episodio número 2 de la serie de supervivencia o si no, voy a subir este primero no sé, me gustó más este tal vez lo van a lo vayan a ver un poquito más el rato ok, bye bye y y y y y y y y